Estoy convencido de que tú eres lo mejor que me ha pasado Tú lo sabes, que tu culo es grande Yo te amo cuando tú lo mueves suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Suave Báilame en el tubo Suave Báilame en el tubo Báilame en el tubo Esa negrita que va caminando Esa negrita tiene su tumbao Y cuando la gente la va mirando, ella baila de lao También apretado, apretado, apretado La negra tiene tumbao Azúcar, azúcar Y no camina de lao Y no camina de lao Y no camina de lao La negra tiene tumbao Hey tumbao Nunca camina de lao Nunca camina de lao De lao Tiene tumbao Tiene tumbao Tiene tumbao Nunca camina de lao Nunca camina de lao Nunca camina de lao De lao ¡Gracias!